Música Dale, dale, piadito Dale, Paco, agarramos uno Bien, bien Música 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 Sí, cualquiera, cualquiera ¿Capitán? ¿Capitán? ¿Sos capitán? ¿Viste no es bolero? ¿Estás de bolero, no, del anterior? No, sí, él ¿Qué hacés? ¿No jugás de algo acá? ¿Qué fue esto de jugar? ¿Defensa? Vamos arriba, Daniel Viene el tío Rafa, vamos arriba Vamos arriba Vamos a jugar Presten atención Vamos a jugar por colores ¿Cómo estábamos? Vivo amarillo, fue acá Rojo, fue acá ¿Sí? Presten atención acá al sorteo El capitán es la visita Y va a elegir un número o una cara Y la cara para usted ¿Sí? Hacemos el sorteo Y gana el número ¿Usted gana el terreno o el saque? ¿Qué le quieren? ¿El saque y el terreno suyo? Él es el capitán Este, el último, este ¿No sé? Bueno, cambian Lle weil Lle ¡Gracias! 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 ¡Vale, fuego! ¡Venga para la sombrita! ¡Bujen la botella! ¡Vamos con las sombras! ¡Vamos! ¿Estoy yo? ¡Hijo! ¡Ah, qué lindo! Ya traímos los compañeritos sentaditos y estamos respirados ¡Malá, guardadito! ¡Malá, que estamos armando! ¿Esto va para el túno? Sí ¿Sí? ¡Qué interesado que soy! ¡Vivente en agua! ¿Dónde vas? ¿Vas a salir en YouTube? ¿Vas a salir en YouTube? Yo ya tengo un canal se llama El Venja 997 ¡Ah, pero tenés 997 años! ¡Excelente! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Viene así! ¡Excelente! Los quiero así enchufados hay que aguantar el segundo tiempo hacer el esfuerzo ¿Por qué no tocó? Hay que hacer el esfuerzo el segundo tiempo Capitán, ¿todo bien? ¡Bien, todo! ¡Me encantó! ¿Todo controlado, sí? ¡No me encantó! ¿Pobrero? ¿Mucho seguro? Teo, bajo a la mitad de la cancha ¿Pero viste cómo puede ser? Para que salga en la tele después para que se vean ¡Para! ¡Para que se vean! ¡Para que se vean la marca! 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 ¡Eu, Gua, seguro! os ponía ahí vean! Nos sentamos acá Nos sentamos The Players ¡No tienen al clínico ahí! Jugamos con uno menos primer tiempo y movimiento en contra ¡Re simplistic está aparte! ¡Adiós! ¡Dios! ¿Cómo salís? ¡No! ¡Pubre este va! ¡Dale! ¡Pubre este va! ¡Pubre este va! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sali! ¡Es otra cosa! ¡Vamos! ¡Pubre este va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le echamos? ¿Qué le echamos? ¿De huella frita, morrón? ¡Oh no! ¡Ja ja 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 ja! ¿Para que te cueste al día de mayo que trabaja? ¡Ja ja 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 ja! ¿Dos tornillos? ¡Maschum! Está bien. Está bien. Me estáis controlando. Me estáis controlando. ¿Todo bien? Cualquier cosa un refresco para hacer esa... Vale. Muchas gracias. ¿Todo está con pichis de quemado? ¿Yúmenes? ¿Cuántos juegan ustedes? ¿Cuántos juegan ustedes? Eh... ¿Viste después este? Fue a Ocho y nosotros. ¿Juego? Vamos arriba. ¿Ustedes quieren mandar un saludo ahí? Eh... Para... Para mi hermano Miliano. Y... Para mi hijo que se llama Alejo. Cabrero. ¿Cuántos? Dos. ¿Dos? Bueno, voy a decir igual. Se ven. Nos vemos. Gracias.